En el Estadio Bernabéu de Madrid, y en medio de gran expectación, va a jugarse un partido de liga de la segunda vuelta entre el Atlético de Bilbao y el Real Madrid. A las órdenes del colegiado señor Lloris, comienza el partido, en el que ambos equipos jugaron al ataque, cada uno según su estilo. Junquera se luce con esta parada. Y en esta otra. Mucha animación en los graderíos. Además, y como de costumbre, el Atlético se trajo la lluvia para ambientarse mejor. Pero la figura indiscutible fue el meta-bilbaino Iriba, el cual durante los dos tiempos, pero en especial en la segunda parte, detiene toda clase de balones, resolviendo situaciones comprometidas para la meta vasca, como puede apreciarse en algunas paradas que congelamos para que las vean ustedes mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! El partido, que fue excelente por el juego de ambos equipos, termina con empate a cero. ¡Gracias! ¡Gracias!